Vamos, haciendo el amor, y después te vas, si crees que no te convengo Ay papel, saludos de su compa chichi, el ronco de la costa otra vez aquí Vamos haciendo el amor chiquita Ay papel, saludos de su compa chiquita Vamos, haciendo el amor, y después te vas, si crees que no te convengo Solo una vez más, quiero hacerte mía, porque a eso vengo Si se descompuso, esta relación, pues no la arreglamos Solamente hacemos, de nuevo el amor, y después nos separamos Vamos, haciendo el amor, para que los gritos, no sean por coraje Si ya está en la puerta, todo tu equipaje, yo mismo te pago, tu boleto de avión Vamos, haciendo el amor, para despedirnos, de buena manera Que al final de cuentas, no eres la primera, que se va con otro, pero no me importa Yo mismo les pago el boleto de avión Ay papel, saludos de su compa chiquita Saludos, como me divierto Vamos, haciendo el amor, para que los gritos, no sean por coraje Si ya está en la puerta, todo tu equipaje, yo mismo te pago, tu boleto de avión Y vamos, haciendo el amor, para despedirnos, de buena manera Que al final de cuentas, no eres la primera, que se va con otro, pero no me importa Yo mismo les pago el boleto, a los dos Vamos, haciendo el amor, y después te vas Si crees, si crees, que no te convengo